Haciendo Perú, empezamos a dar ejemplo y acuerdos siendo honrados, todos estamos. Haciendo Perú, lo educamos con... Salen todos los días a trabajar, dispuestos a hacer de su día un día de ganancias y crecimiento. Nada los detiene y son el motor de progreso de su familia, su comunidad y su país. Ellos son nuestros héroes cotidianos. Santos Cano Flores, 54 años. Nuestro héroe del día de hoy es un renovador de zapatos y heredó el talento por la pasión y confección de zapatos de su padre y abuelo. Vamos a conocerlo. Yo soy de Ayacucho, de una provincia de Ayacucho. ¿Quién te enseñó este oficio? Mis abuelos se dedicaban a la confección de calzados y mi papá también hacía calzados. Aprendí cómo jugando porque le ayudábamos a hacer y ahí aprendí cuando tenía por lo menos 14 años, por lo menos. Cuéntame, ¿cómo así empezaste este negocio de la reparación y compostura de calzados? Cuando bajó la demanda de calzados por mayor, que sí que ya dejé de fabricar, desde ahí me puse a hacer la compostura. Yo puedo reparar cualquier tipo de zapato, de principio a fin. Sí es rentable. Toda la vida he trabajado en calzados, así que todo lo que es para la familia siempre ha salido de acá, de mi trabajo, de zapatos. Yo estoy haciendo Perú. Hoy conoceremos a un grupo de artesanas arpilleras que con el talento de sus manos han logrado plasmar historias mágicas y vistosas. Vamos a conocerlas. Manos mágicas. Manos peruanas de mujeres tejedoras y bordadoras que elaboran libros con retazos y diferentes texturas. Son manos que cuentan cuentos. Nos encontramos en Las Delicias en Chorrillos y me encuentro acompañado de Rosana, que es narradora de cuentos, ¿no, Rosana? Sí, gracias, soy narradora de cuentos. Cuéntame, Rosana, acerca de este proyecto de Manos que cuentan cuentos. Manos que cuentan es un proyecto que nació en 2005 con una motivación que tenía de hacer libros que cuenten cuentos peruanos. Gracias a la señora Lili Cueto, una gran motivadora de lectura, me presentó a las arpilleras aquí de Las Delicias. Con ellas estuve trabajando, presenté el proyecto y salió esa primera muestra en 2005. Yo levanté algunos cuentos, son siete títulos de tradición oral peruana, porque me interesaba llevar a los niños y a los adultos un cuento nuestro con nuestro arte también, que es el bordado. ¿Y cuántas arpilleras conforman este colectivo, este proyecto? Somos seis, ¿no? Yo soy, más cinco arpilleras, ellas dos con las que coordinan, que ven la calidad, que pasan el bordado, tres personas que siempre están con el tema del bordado y ellas dos son las que están cosiendo. Entonces, Rosana, ¿qué te parece si vamos a conocer a las artífices de este proyecto, a las arpilleras, para conocer esos cuentos una vez? Sí, 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 feliz, feliz que se conozcan. Listo, vamos entonces, vamos a buscarla. Listo, vamos a buscarla. Listo, vamos a buscarla. ¿Hacemos agarrada en plena chamba? Sí, 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 sí. Hacemos los cuentos ahí con los bordados. No, no se avanza. No, no se avanza. Sí. María, cuéntame, ¿en qué consiste la arpillería? Mira, la arpillería consiste en que trabajamos con telas. Y tú eres una arpillera, pues, ¿no? Yo soy arpillera. Arpillera, pero no arpía. No, no. Es diferente, ¿no es cierto? Ajá, es diferente. Y dime, ¿y los cuentos que ustedes elaboran están basados en la cultura andina, no? Sí, son cuentos peruanos, netos. Son siete títulos, ¿no? Los cuentos están llenos de color, llenos de personajes, ¿no es así? Eso es lo que les llama la atención a los niños, ¿no? Sobre todo los coloridos que tienen. Y sobre todo la textura de telas, ¿no? Es de una sola textura, sino de varios tipos, ¿no? Entonces, eso es lo que a los niños les toca y les gusta, y bolsillos. ¿Y acá qué estás haciendo ahorita? ¿Qué estás elaborando? Ahorita estoy haciendo el diseño de Pachacamac. Esta es la primera hoja, esta es la última hoja. Entonces, estamos diseñando para poderse bordar. Manuja, y cuéntame, ¿hace cuánto tiempo que tú eres arpillera? ¿Cómo aprendiste a hacerlo? Mira, yo ya tengo aproximadamente 20 años en este trabajo. Es algo muy bonito. Nos iniciamos trabajando primeramente haciendo títeres, tejidos. Y poco a poco, bueno, incursionamos en la costura, ¿no? Los títeres se pasaron al cuento. Exactamente. Con Roxana estamos en este trabajo hace cinco años. Para nosotros era algo nuevo y novedoso. Al principio lo tomamos simplemente como una prueba, pero viendo la acogida, sobre todo del público, de los niños, continuamos y ya. Se fueron para adelante, ¿no? Un éxito, ¿no? Hacer estos cuentos. Ya tenemos cinco años. Y las han capacitado, han llevado cursos, clases. Bueno, nuestra capacitadora es Roxana. Ahí está. Ella es la que nos capacita, nos orienta. Ella es la títer. Un poco, claro. Y nosotros ponemos lo que sabemos. Y le preguntó al sopa. ¿Tú has visto dos niños por aquí? No, 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 no he visto a nadie por aquí. Solamente hay piezas y hojas secas. ¡Ja! Cuidadito, porque si no yo voy a hacer un sopa de forro. Rosana, te hemos escuchado contarles ahí los cuentos a los chicos. Los has dejado boca abiertos, impresionados, ¿no? Bueno, sí, la verdad que yo feliz de contar, que me alimento mucho con sus miradas. ¿Les han gustado los cuentos que ha leído Roxana o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué cuento han leído? El Monomachín. El Chique. Y la Chique, la bruja Chique. Sí. ¿Qué le hace el sonrido a la bruja? La orina en la cara. Es el lapiz. Ahí está. Rosana, dime. ¿Cuántos títulos de los cuentos tenemos? Son siete títulos, son de tradición oral andina y amazónica, uno de selva y los otros seis de sierra. ¿Qué se va a sacar uno más o menos de un poquito adelante, no sé? Bueno, por ejemplo, hay uno que es muy, muy especial, que es el Achique, que es de Sierra Central, que es un Hansel y Greta en la inversión andina. Está el Monomachín, que es como las travesuras del mono con el tigre. Está también el zorro y el cuy, que es el cuy que hace todo lo posible para engañar al zorro, que el zorro lo quiere comer al cuy. Es muy, 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 muy bonito, muy simpático. Dime una cosa, Rosana, ¿dónde puedo yo obtener uno de estos cuentos? ¿Están a la venta o solamente...? Sí, sí, es un proyecto, bueno, es un proyecto de arte educativo que se utiliza mucho en colegios, en nidos, y si se comercializa, acá en Lima está en la tienda de Edalo, que es como la tienda que nos ha apoyado muchísimo el proyecto y también hay pedidos a nuestra página, ¿no? Tenemos manosquecuentan.com y recibimos cada libro, hay una confección de una semana porque es todo a mano, ¿no? Y cada libro es un libro diferente, ¿no? Porque es una dedicación única donde las telas, el bordado es diferente, si bien tiene un formato único, pero cada uno es pieza única. Aquí yo presento, por ejemplo, a los personajes y son los hermanitos, Juan y María, que van a estar caminando y aquí también utilicé el tema de tener un bolsillo, ¿no? Que esto lo aprendí mucho con mi grupo del elemento sorpresa. Nosotros aquí en el grupo, con las tarpilleras, ellos trabajaban más con un plano único, entonces yo dije, no, vamos a trabajar con bolsillos, porque a los niños el factor sorpresa es muy importante, ¿no? Cómo los personajes pueden entrar y así como yo muestro con la palabra, pues también voy mostrando con la manipulación de las formas, ¿no? En Manos que Cuentan Cuentos estamos... ¡Haciendo Perú! De esta manera, más manos peruanas emprenden buenas ideas, porque ellas también están Haciendo Perú. No te pierdas el próximo programa, visitaremos la Escuela de Talentos aquí en El Callao, donde el programa Intel Educar Perú sigue incentivando el uso de la tecnología para la educación. Y en nuestro próximo programa, veremos a más peruanos poniéndole valor a lo nuestro. Con diligencia en lo que hacen, están Haciendo Perú. Haciendo Perú llega gracias a... Si están Haciendo Perú, el ciudadano... ¿Necesitas un préstamo para tu negocio? Olvídate de tantos requisitos. Financiera edificar, te la hace muy fácil. Papayita, fresco mar, buena pesca, buen sabor. Intel, diseñando el futuro. Bien dicen que el que persevera alcanza. Sumemos día a día nuestros esfuerzos y fortalezcamos nuestro espíritu emprendedor para seguir Haciendo Perú. Haciendo Perú, el ciudadano... Bien decir, podemos jugar conmigo conmigo a las cadenas. Haciendo Perú, la actividad... Gracias por ver el video.